Trabajamos con toda pasión por el premio, ¿no? Le volcás el gran parte del año y el esfuerzo al evento ¿No puedo venir a decirte quién es el ecocista por todo el año? Lo digo. Le sigo. ¡Pabla Cristiani! Hola a todos. Me he tenido un adoro y me he encantado de estar con ustedes. Pero bueno, me agarró en medio de la temporada. Así que espero que la estén disfrutando. Solicitar a todos los atletas que han sido premiados. Y agradecerle a los del interior. A todos. A la gente que hay oportunidades que haya sido el premio. Es una gran alegría para mí. Me alegro de que me crees en mi tierra. Y bueno, la verdad es que es una gran satisfacción. Una vez más agradecerles a todos. Espero que les pasen una buena semana, una buena edad. Y bueno, espero que les pasen para mi familia y a todos. Un deseo a todos que nos han salido. Y bueno, un saludo a las que nos han salido. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. solo con este desembarco de la NBA tendrás una velada holandesa con un premio al deportista corredor del año semifinalista de un juego olímpico para usar la recurrencia a este tipo de instancias del equipo argentino que ya hace parecer como algo habitual o no lo es, quizá dentro de varios años no redimensionemos lo que ha conseguido la generación dorada, lo completo es que Pablo guió al equipo a otra semifinal, dejó otra vez su marca en el regreso a su equipo de siempre en España en la liga ACB y coronó me parece el año con la llamada al New York Knicks para cubar, tener su experiencia que merecía en la NBA otra vez líder no solo en conducción, sino de asistencias en la cita olímpica moviéndose en la liga, me parece que la gran temporada de Pablo Grigioni está reflejada en el voto de los jurados, del público y de la reacción de la onda interior y por eso este premio merecido al deportista corredor del 2012 en la cita olímpico También Pablo es el debutante más veterano en las últimas seis fritas de escenario de A. En una liga que se empieza con la explosión en el pie, está el señor Pablo Montoya en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.